Muevelo mi vida, muevelo mi amor Muevelo mi vida, muevelo mi amor Mira mi negrita, ya se esta mirando Como estas bailando esta rica cumbia Ya los solideros miran tu meneo Ya los solideros miran tu cadera Ya los solideros miran tu veneo, ya los solideros miran tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, mi vida, muévelo, mi amor Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor Mira mi negrita, ya te estás mirando, como estás bailando esta rica cumbia Mira mi negrita, ya te estás mirando, como estás bailando esta rica cumbia Ya los solideros miran tu veneo, ya los solideros miran tu cadera Ya los solideros miran tu veneo, ya los solideros miran tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Vaya, papi Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muéve, muévelo Vaya, papi E.T.